Canal Puebla.com Durante seis meses el centro de acopio de televisores analógicos del municipio solo ha recibido 78 aparatos, lamentó Jesús Carvajal Chartuni, coordinador del organismo operador del servicio de limpia, quien este martes anunció la habilitación de 13 nuevos puntos de acopio. El funcionario recordó que desde el pasado 8 de diciembre los poblanos pueden depositar sus televisores en las instalaciones del organismo operador del servicio de limpia, en Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, número 237, en Colonia San Baltasar, Campeche. Sin embargo, reconoció que han sido mínimas las aportaciones de los poblanos. Durante este panorama informó la ubicación de 13 nuevos puntos de acopio que funcionarán solo los sábados en horario de 11 a 13 horas, en el Zócalo, en la 3 Oriente y 2 Sur, en el Parque Juárez, en el Parque Ecológico, en el Paseo Bravo, en unidades habitacionales La Margarita, Loma Bella, Agua Santa, Bosques de San Sebastián y también en Plaza San Pedro, el Walmart de las Ánimas y de Reforma, así como la Gran Bodega de Chilotzingo. Es importante mencionar que el gobierno federal programó para el 31 de diciembre de 2015 el apagón analógico con el que la señal de televisión abierta será sustituida por señal de televisión digital terrestre, razón por la que los aparatos sin antena de televisión digital no podrán acceder a los canales públicos.